Una señorita que vive acá a la vuelta fue asaltada por dos sujetos. Como hace 20 días aproximadamente están ocurriendo varios hechos. Nosotros estamos pidiendo más apoyo por parte de la policía, por parte de los lindos, porque realmente por acá los lindos no pasan. El lunes 29 de julio el reloj marcaba 12 menos 5 de la siesta cuando aparecen dos personas a bordo de una moto llevándose un super televisor plasma. Y ustedes saben, señor a señor, Daja Eila Radio Técnico de Oborajata y Cuey, este plasma no tenía ninguna falla. Nos estaban llevando para una revisión, estaban robando ese elemento que cuesta varios millones de guaraníes. Vean ustedes, calle vacía, dos personas abrigadas, hacía mucho frío. Aparte el abrigo les sirve también para ir ocultando un poco sus identidades. Y como si fuera que estaban, no sé, llevando una bolsa de super, estaban cargando con ese plasma que por lo bajo tiene 75, 80 pulgadas. Esto pasa en las calles del barrio Cerro Corá de la ciudad de Lambaré. Vean ustedes cuánto cuesta esa reja, mucha plata, casa de dos pisos, los jardines, geniales. Una chica caminando también y de vuelta al actuar de los malvivientes. Es decir, estamos hablando de una zona top, de un barrio muy pero muy chuchi, de una zona residencial, pero que está infestada de malvivientes. Entonces, caminar por estas calles es ser víctima de un asalto seguro. Esto cuenta una de las vecinas. Una señorita que vive acá a la vuelta fue asaltada por dos sujetos. Y justamente en el edificio sale una vecina y ella se percata de eso y escucha los gritos, ¿verdad? Y tratan de ayudar entre los vecinos. Nosotros tenemos una comisión vecinal acá. Como hace 20 días aproximadamente están ocurriendo varios hechos. Y entre uno de ellos también podemos comentar que estamos teniendo casos de varios animalitos que están muriendo envenenados. Acá a la vuelta, frente al edificio, en la esquina, ¿verdad? En toda esta manzana es lo que está ocurriendo estos hechos. Uno de los vecinos de acá a la vuelta también, sobre Mayor Bullo, casi se recorra, le entraron a robar. Sobre Panchito López tuvimos unos sujetos que ingresaron a la casa mientras los padres no estaban en el domicilio. Y le tomaron de rehén a un niño de 12 años. Bueno, esto está pasando entre 20 a 30 días de aproximadamente. Yo actualmente, o sea, anteriormente era el centro donde era peor, ¿verdad? Y vengo acá a la Embaré hace un año aproximadamente y empiezan a pasar estas cosas, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos pidiendo más apoyo por parte de la policía, por parte de los linces, porque realmente por acá los linces no pasan. Llegan hasta, capaz, una cuadra de avenida Cacique Lambaré, pero de ahí ellos ya no pasan hacia esta zona. También algunos Uber o Volt ya no quieren venir hacia esta zona porque es una zona naranja, le dicen ellos. Lo cual nosotros podemos notar en las aplicaciones. Bueno, no paramos de insistir la inseguridad. Si uno hace un rápido mapeo, el departamento central, zona roja, Nathanael, está allí en el lugar de estos hechos, sucesos denunciados. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Y bueno, algo que nos llama realmente la atención recorriendo acá lo que es la calle Mayor Bullo, a cuatro cuadras de la avenida Cacique Lambaré. Fíjate que hasta el medidor de la energía eléctrica tiene que estar enrejado y concandado debido a la inseguridad que hay en todo el barrio desde estos últimos tiempos. Estoy aquí con una vecina que nos va a relatar también su experiencia. Ella fue víctima de asaltantes prácticamente frente a su casa. Antes que nada, hacían un recuento, ¿verdad? De cuándo ocurrió esto y de qué manera vos te asaltaron. Sí, y justamente ayer yo me estaba yendo a mi trabajo a las 19 horas y me asaltaron ahí dos muchachos en la moto, ¿verdad? Uno se bajó con pistola a mano, me pidió mi cartera y yo le di mi cartera y al darse la vuelta me volvió a apuntar su pistola y me pidió mi celular. Este pasó ayer a las 19 horas por acá en la calle de Mayor Bullo. ¿No hubo forma de que vos puedas correr, refugiarte en alguna casa? No hubo posibilidad, no me dieron chance ni de correr porque se me adelantó, me vino hacia el frente con la pistola a mano directamente pidiéndome mi cartera. Entonces yo directamente le entregué mi cartera a ellos. ¿Perdiste tu dinero, tu teléfono? Perdí mi teléfono, perdí mi documento, documento de mi hijo, mi teléfono. No tenía un sobre de mi trabajo que tenía que pagar algo ahí, ¿verdad? Y me llevaron todo. Estoy con un vecino también, señor. ¿Usted fue víctima de estos delincuentes? Sí, en mi caso fue asalto domiciliario, ¿verdad? El día de la entera, a esta hora, entraron a mi vivienda, saltaron la muralla, por lo que se ve en los videos de los vecinos, un muchacho joven, violentaron una ventana que yo tenía ahí, que tengo en casa. Y de ahí trajeron un plasma grande y también un equipo de trabajo mío, mi computadora, porque con eso es el que hago los trabajos. Entonces, lamentable realmente. Y bueno, yo me ausenté máximo 45 minutos porque tenía un compromiso y en 45 minutos se perpetró el ilícito. Esta es una zona bastante poblada, residencial. Bueno, recorriendo un poquito acá, ¿es como que la gente no sale luego fuera de su casa? ¿Todo el mundo está encerrado? Sí, así mismo. Pero es una zona que siempre ha sido muy tranquila. Este, 10, 15 años, yo no recuerdo ningún hecho delictivo, ningún asalto. La gente sale sin problema, entra. Este, bueno, esto para nosotros es muy llamativo y más que están dándose en forma repetitiva a partir de hace muy pocos días. ¿Sabe si aparte de ustedes dos hubo otras? ¿Y si hay? Sí, hace más o menos un mes entraron en una casa, creo que con un vehículo, y vaciaron la casa de la vecina, que es en la otra cuadra. Y de noche, ¿cómo es acá la zona? Y de noche es bastante tranquilo, en realidad es bastante tranquilo. Yo en trabajo, en mi lugar de trabajo me estoy yendo hace 6 años, en 6 años me está pasando la primera vez. Es bastante tranquilo. Y le pedimos también a la comisaría más cercana si puede enviar patrulla a las 19, 20, 21 horas, ¿verdad? Y o a los lincen, si puede hacer su recorrido de vez en cuando por la cuadra de Panchito López, Mayor Bullo, Carretera de López, y eso que más hay gente que sale a esa hora. Ahí está el pedido entonces de la vecina, también del vecino relatando su testimonio, ¿verdad? De cómo fue violentado su vivienda, se llevaron su televisor, su computadora, y una zona bastante poblada, a cuatro cuadras, Roberto, de lo que es la avenida Cacique Lambaré. Estamos, no sé si a un kilómetro de la comisaría cuarta de Lambaré, así que todo prácticamente queda cerca y es el pedido que realiza el mayor patrullaje preventivo en esta zona. Sin duda, muy preocupante la situación en el verdadero corazón del barrio Lambaré. Muchas gracias, Natanael. Hasta luego.